¿Qué dios, gente? ¿Cómo va? Quédate que ponga bien esto. Vale. Sasuke... Iba a decir de las... Sasuke Indra, Sasuke Sharingan Rine, se llama en español. Ah, no, esto es en latino. Joder, qué asco. Joder, qué pereza. Rine Sharingan, Tomoe... Creo que se llama Tomoe Rinegan. ¿O es el del adulto solo? No lo sé. Sasuke Indra para todos, de toda la vida. Misma directriz de siempre. Empezamos hasta aquí, que le podéis cambiar el jutsu y la ulti. Como veis, Sasuke tiene 52.227 ultis, o sea, supers. Pondé en el segundo, el catón de fuego. Este es el catón del Sasuke de Last. Indiscutible. Ningún otro me sirve. Es el mejor. Luego en partida explico el porqué. Y con la ulti, tenemos un problema. Y es que la ulti exclusiva de este Sasuke es jodidamente lenta. Es ridículamente lenta. Esto no entra en limpio, en ningún combo. En ninguno. Poneos simplemente esta ulti, que es la del Sasuke del Rebo. La del que saca el Susanoo y tira la flecha. Por dos razones. La primera, porque esta sí que entra en limpio en un combo. Y segunda, porque la hace intangible. O sea, esta ulti es posiblemente, si no la mejor, de las mejores del juego. Es incastigable. Full screen de alcance. Prácticamente en frame 1 todo el mapa. Que le pongas esta, coño. Pues vamos a empezar. Como siempre, objetos. Dos etiquetas explosivas. Dos píldoras de subir velocidad. Y dos bolsas de kunais. No me gustan nada. Si os voy a poner al Sasuke. Como la mayoría del tiempo os lo vais a poner por la asistencia. Porque el cartón este es la hostia de bueno. Nunca os pongáis este Sasuke de primero. Nunca. Los objetos que tienen parecen muy malos. Pero poneros al Naruto. O cualquier. Joder, que es el color de Naruto Asura. Por Dios. Quítamelo. No os pongáis este Sasuke de primeras. Nunca. Es que, claro, es una putada. Porque si no os ponéis este Sasuke de primeras. No le puedes poner el cartón. El cartón bueno. El boloncho este. Claro, hay sacrificios. Sacrificas. Sacrificas. Sacrificas buenos objetos. Por una asistencia y un Jutsu de la hostia. ¿Te compensa? Hazlo. El tilt. El tilt es muy bueno. Tiene muchísimo alcance. No es frame 1. Pero tiene muchísimo alcance. Y tiene Stunding Clean. Tú vas a hacer así. Metes la ulti y esto entra. El tilt es muy bueno. No tiene mucho blockstool si el rival se lo cubre. Pero es muy bueno el tilt. Creo que sobra decirlo. Pero el tilt. Dying a lighter. Como detalle. Dan el aire. Esto es como la ulti de Reinhardt. Agarre. El agarre también es muy bueno. Con el simple hecho de que tiene mucha más hitbox de lo que parece. La animación se queda bastante tiempo en el mapa. Y tiene hitbox en todas las direcciones. Y lo bueno que tiene también este agarre. Es que la hitbox está activa. Durante todo lo que dura la animación. Es decir. Si te fijas Sasuke lo que hace es sacar la espada. La clava en el suelo y luego la saca. Bien. Si. Mientras están los rayos en el mapa. El rival se acerque a ti. Le da el agarre. No sé si me explico. Si te fijas este Naruto. Me pone que tenga esto de infinito. De algún momento. Este Naruto hace el golpe este. ¿Vale? En vertical. Una vez hace el golpe. La animación no se ha acabado. Pero la hitbox ya no está. El rival puede ir a por ti y te pega. Sasuke no. Sasuke todo lo que dura el rayo en el mapa. Es hitbox activa. Y aparte. Lo que tiene este agarre es que. Si tú le vas al Sasuke. Por la espalda. Él te da igualmente. Está hecho así. No lo he hecho yo. Es decir. El rival. Hace cambiazo. Y va a atacarte por la espalda. El agarre le da. Pero bueno. El daño está. Decente. ¡Uhm! De hecho va a ser un agarre. Quita bastante. Y bueno. Sin más. Si lo wifea. Lo vende bastante. Como es cosa lógica. Está bien. Y de alcance. Le da. Le da. Bueno. Un buen agarre. Es bastante bueno el agarre. Jutsu. El catón del Sasuke de Last. Este catón. Si has jugado un poco al juego. No tengo ni que explicarte por qué es bueno. Porque lo habrás visto ya 50.000 veces. Este catón. Tiene mucha más hitbox de lo que parece. No falla nunca. Se puede hacer en el aire. Lo cual quiere decir que si te repones de asistencia. Y el rival te está pegando en el aire. Tú puedes tirarlo en el aire. Es imposible que falle ese catón en el aire. Repito. Porque tiene muchísimas hitbox. Y si tienes un support de contragolpe. Te lo devuelve. Obviamente. Pones al Naruto. O sea. Te lo devuelve. Este jutsu es muy bueno. De verdad. Si os vais a sacrificar objetos buenos. Para cambiar el jutsu a este Sasuke. Pondré el catón el 100% de las veces. Otra utilidad que tiene este catón. Que lo dije con el Sasuke de Last. Me parece. Y que es muy bueno. Es que si te fijas. El catón. No es el más rápido del juego. ¿Vale? Se mueve bastante lento. Entonces lo que puedes hacer es. Haces el catón. Y lo utilizas para avanzar safe hacia el rival. O sea. Vas a por él. Hacia. Eso. Vas a atacar al rival. De forma segura. Porque si el rival va por ti. Pasan dos cosas. Una. O se tiene que defender. Y ganas tú el neutro. O dos. Se lleva el catón en toda la boca. Y le quitas vida. Y ganas tú el turno. Vamos con los combos. Combo hacia abajo. Me parece guapísimo el combo de abajo. Joder de Sasuke. Me parece muy chulo este combo. No me parece tan chulo. Me parece de hecho una cutrada. Por parte de. Iba a decir Arc System. Ojalá. Por parte de CyberConnect. Es que si os fijáis. Los efectos de polvo. Y las piedras levantadas y demás. Desaparecen al instante. Del mapa. Fijaos. De un frame para otro. Ya no están. ¿Veis? Todo el polvo desaparece. Me parece una cutrada eso. Pero bueno. Combo neutro. Amateras. Y combo hacia arriba. Más combo aéreo. El catón ese me parece guapísimo también. Y combo aéreo. Bien. Vamos con las utilidades. Tiene una utilidad en el combo neutro. Y otra en el combo hacia arriba. En el combo hacia arriba tiene el inkling. Pero eso vamos después. Vamos primero con el combo neutro. Un detalle curioso. Para que ya no sirve. Pero para que sepáis un cambio que tuvo este Sasuke. Este Sasuke de salida con el juego. Si chicas. Aquí puedes cambiarte el personaje. Y no sale disparado Naruto. ¿Has fijado? Sale en el aire. Porque Sasuke está en el aire. Antes. Esto lo cambiaron porque la verdad que estaba un poco fuerte. Sasuke. Si tú cambiabas de personaje aquí. Él hacía el corte también este. Pegaba más tiempo. Aquí. Hacía el corte este. Incluso. Eso lo quitaron. Porque estaba fuertecito. Fuertecito. Lo inercearon. Hicieron que hacía hasta el corte este. Y no hace. Y no hace el dash este. Bueno. Es tiempo más que suficiente. Eso es una forma que tenéis. Por si queréis cambiar de personaje. De forma safe. Y que entre en combo. Porque voy a poner aquí que se defienda. Si te fijas esto. Es. Es. Es un de inclin. Puedes meter. Creo que puedes meter hasta la ulti ahí. Si. 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 Si Naruto no fuera ciego. La ulti entra ahí. Justo. Ahí está. Otra forma. Que. Otro combo que hago yo. Que tú más te acostumbras a hacer. Es. Si te fijas. A veces que no se cubra. El combo este. El dash este que mete. El corte este. También hace. Stunten clean. Pero la animación del Sasuke esta. Esta es larga. Que no te deja saltar más rápido. Para que cuando te deja moverte. El rival se puede recuperar. Esto que parezca como infinito. No es como infinito. No llega Sasuke. Ni con hollow step. No llega. No puede. Entonces lo que hago yo. Es cuando hace el corte este. Haces un stun. Y puedes cambiar de personaje. También safe. ¿Ves? Esto es lo que hago yo siempre en el multiplayer. Costumbre. Pero bueno. Si te quieres ahorrar un stun. Pues haz lo que te he dicho. Cuando salta. Aquí. Cambias de personaje. Y eso entra en combo. Y puedes seguir haciendo lo que te dé la gana. Combo hacia arriba. El inclin. Aquí lo haces rebotar. Aquí. En este golpe. Lo haces rebotar mucho tiempo. Tienes mucho margen. Si echas hacia atrás. Lo haces a cualquier lado. Y entra. Aquí está la magia de por qué os he dicho que os pongáis esta ulti. Esta ulti es tan rápida. Que te da tiempo a cortar. Hacer la ulti. Y que entre limpia. Si te pones la ulti exclusiva de este Sasuke. Es tan jodidamente lenta. Que no entra. No hay ninguna forma de meterla en limpio. Os lo voy a enseñar. Esta es la ulti exclusiva de Sasuke. Como veis. Es muy lenta. Es muy lenta. Cosa buena. Hostia. Es verdad que tengo el mod puesto. Del Susano negro. No me acordaba. Perdón. Estuve trasteando. Porque estoy aprendiendo a hacer mods. Y... Trasteé con el Susano. Y no le he quitado el mod. Lo siento. Lo único bueno que tiene esta ulti. Es que tiene muchísima. Perdón. Más hitbox de lo que parece. Si os fijáis. Voy a poner que se cubra. Cuando hace la ulti. Salen como unas pequeñas partículas de fuego. Si os fijáis. Todo el fuego que tiene la ulti. Es hitbox. Es lo único bueno que tiene. Tiene mucha más hitbox de lo que parece. Ya está. El resto es muy lenta. Hay una forma de meterla en combo. Que es sin cortar. Aquí. Cuando hace el corte este. Ahí la puedes meter. Pero esto quita muy poca vida. Porque está nerfeada. No os compliquéis la vida. Poneos la otra ulti. Que quita mucha más vida. Es intangible. Vamos. La otra ulti es una sobrada al lado de esta. Vamos con el despertar. Como os he dicho. No le hagáis caso a que tengo el Susano negro. Es una prueba de un mod que hice. Y no me acordé de borrar el archivo. Disculpadme. Lo he dicho. Combo. Tiene un combo solo. Ya es marca de CC2. No ocurra solo despertares. El Jutsu es el Shidori este. Que el Jutsu es muy bueno. Porque al no tener una animación. No tiene un hit confirm. Tiene multi hit. Y tú puedes cambiar de personaje. Eso que te llevas. El tilt. Que es el corte este de fuego. De materasus. Sin más. El agarre. Es el porrazo este en el suelo. Que este agarre es bueno. Porque lo hace rebotar. Este Susano. De hecho es el mismo. Que el del Sasuke de Last. Pero bueno. Lo vuelvo a explicar. Porque no tiene gran misterio. Los shuriken son los cortes estos de materasu. Y ya está. No tiene más cosas. No tiene Jutsu aéreo. No tiene combo aéreo. Tiene un combo solo. El tilt ya lo hemos visto que es el corte. El agarre lo hace rebotar. Lo cual está de puta madre. Porque puedes meter cualquier cosa ahí. Pasa que no me quiero cambiar de personaje. Ahí está. Sin más. No tiene más misterio. Es el mismo despertar que el Sasuke de Last. Vale. Estos dos. Naruto y Sasuke tienen despertar en conjunto. No me lo olvidé en el vídeo anterior. Pasa que no lo quise poner. Porque mira. No lo vais a ver nunca. Este juego. Se anunció en su momento como. Buah. Tiene despertar ese en equipo. Joder. ¿Qué pasa? Hay uno en todo el juego. Hay uno. Ya. Y aparte no lo vais a ver nunca. En el multiplayer. ¿Por qué? Porque es muy condicional. Tienes que ponerte Naruto y Sasuke. Solo esos dos. En el equipo. Si no. No hacen el despertar conjunto. Es decir. Tú llevas Naruto, Sasuke y Sakura. El equipo 7. Ya no hacen el despertar conjunto. Necesitas tener también la barra de equipo a tope. O sea. La barra de tormenta. Coño. La barra de tormenta. A tope. Es muy condicional este despertar. Y aparte que el despertar en conjunto de estos dos es peor. Es peor. Tanto que el Susanoo solo. Como que el Kurama solo. Es peor. No. Sasuke. Me parece que también hacen el Susanoo. Este Susanoo. El Sasuke del Rebo. Y el Naruto Bombilla. Me parece que sí. X. Como siempre. Un solo combo. Media vida. El daño no está nada mal. El Tilt. Es el Chidori este. Que como veis. Daño no le falta. Agarre. Que me parece una porquería. Sinceramente. Y el Jutsu. Que es el Rasengan este. Con de la Materasu. Sin más. No tiene nada que ver este Susanoo. Con el Sasuke normal. Ponte el otro. Que es muchísimo mejor. Antes de que alguien me diga. Hostia. No se explica nada del despertar en conjunto. Es que no tiene nada más. Es eso. Ese Susanoo es muy malo. Ese despertar es muy malo. Vale. Se me ha olvidado explicaros. Lo de los Shurikens. Los Shurikens que tiene este Sasuke. Que a nivel de daño y stun. Son muy malos. O sea. No tienen nada. Tienen la peculiaridad de que son muy rápidos. Son jodidamente rápidos. Y. Debido a que son tan rápidos. Sasuke tiene la mecánica del. Instant Guard Break. Muy vasto. Lo de este Sasuke es muy vasto. Se hace solo. Es que se hace solo. Dos. Tres. Y. Se ha quedado un golpe. Y. A dos. X. Que. Con este Sasuke es muy fácil hacer la mecánica esta del Instant Guard Break. Se hace prácticamente solo. Es como. Está a nivel de Shisui. Y a nivel de Ino. O sea. Lo de este Sasuke es muy descarado en este aspecto. Vale. El Jail. Sí que tiene Jail este Sasuke. Pero es muy complicado. No lo veo yo muy viable. Lo tiene aquí a los dos golpes. A mí me ha salido mal. Ahí. No sé. Hay Jails que son mucho más fáciles que este. Pero que sepáis que Tenderlo lo tiene. Ahí. Eso es. Practicadlo. Porque será útil. El problema es que tú en una partida online. Muchas veces. Y sobre todo si tienes dos barras de conexión. O tienes una conexión mala. Tú nunca vas a ir súper técnico. A dos golpes salto. No, no. Tú generalmente sueles machacar el círculo. Cuando no sabes si vas a pegar o se va a defender. Machacas el círculo. Tú no vas a reaccionar a hacer esto. Pero bueno. Si tienes una partida con tres barras. Y eres el puto amo en este juego. Pues hazlo. A mí me ha salido difícil. Es que es muy justo el de este Sasuke. Es complicado. Pero que sepáis que Tenderlo lo tiene. Ya estaría. Creo que no me he dejado nada más. Espero no haberme dejado nada. Porque en todas las guías siempre me dejo algo. Como en la del Gai que me dejé. Me dejé. Vamos. El Jutsu de Gai 8 Puertas. Nada. Nada importante. Espero no haberme dejado nada. Y si me he dejado algo me lo ponéis en los comentarios. Valoración del personaje. No es el mejor Sasuke. Pero es muy buen muñeco. Es muy flexible. Pero si es decir. Lo de principal es muy bueno. La asistencia es una locura. Es una barbaridad. Así que aprobado. Se me ha olvidado comentar las ultis en equipo que tiene. Tiene la de Naruto y... Naruto Asura y Sasuke Indra Secas. Que es la del Grito S. No sé cómo mierda se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Grito no sé qué. X. Que es una crosta. La del equipo 7. Por supuesto. Tiene las dos del equipo 7. Como veis se puede cambiar aquí. Tiene también la de... El... El harem. El Jutsu este harem. Que es lamentable. Lo que le hacen a Kaguya. Que es lamentable. Bueno. Pues Sasuke Naruto y Sai. Tiene también la de Itachi. Tiene con Itachi. Con los dos Itachis. De hecho. Tiene unas pocas. Tiene unas pocas. Mi preferida. Quizá la del equipo 7 completo. La última. La más actual. La que le hicieron a Kaguya para sellarla. Te diría que es la mejor. Vale. Quiere ganar el hombre. Lo bueno de Rick. Quiere ganar esas tres borritas. Hace cambianza por el círculo. Curioso. Tiene que haber saltado. Y... La última limpia. Nice. Nice. Chao. Gracias por ver el video.